¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad encontramos un nuevo gameplay de The Wild Eight y seguimos con la aventura de nuestro Oliver. Nuestro Oliver que debe llegar aquí de nuevo. Aquí hemos llegado a matar al... He llegado a matar al lobo. Lo que pasa es que no me grabó el gameplay. He llegado a matar al lobo pero me mataron afuera. Otro lobo gigante. Otro lobo normal, perdón. Vamos a tratar de recopilar material y nos vamos para allá. Me he comido... ¿Qué ha pasado? ¿Me he tirado la comida? No, no me la he comido. Aquí está. Esto lo necesitamos. Vamos para arriba. Vamos para arriba corriendo. Necesitamos materiales para irnos arriba. Aquí va. Madera. Madera y... Madera y piedra. Es decir que ayer, bueno el gameplay anterior que fue ayer, probé jugar con Zulefus online cooperativo. Muy bueno. Ha sido problemático en el sentido de que nuestro ping, tanto para él hacer de servidor como yo hacer de servidor, nos creó mucho problema. Pero cuando lo metimos en un server que ya ha creado, pues iba bien. Es raro, ¿verdad? Porque ya para alojar el server necesitas más ancho de banda de subida. Pero al final lo pudimos conectar y nos divertimos un poco. Aunque bien es cierto que él no tiene nada con que hablar, tipo Skype o algo así. Y bueno, ya le pedí que se bajase un programa. Y ya, si funciona bien, lo diré. ¿Cuál es? Voy a tratar de buscar más materiales. Tengo que llegar arriba otra vez para que veáis lo que tengo hasta ahora. Yo siento, sí. Siento mucho, sí. Cada vez que muero tengo que empezar de cero y... Y vosotros tenéis que ver eso. Pero es que es el juego. Ese juego es así. Cada rato, si lo juegas, pues vas a estar muriendo y naciendo otra vez. Pero a mí me gusta el juego. A mí me gusta. Y si lo estás viendo, ¿por qué te gusta? A mí también me gusta. Miro hasta el final y verás que tiene su punto, de verdad. Al inicio me gustaba, pero no me enganchó tanto. Y cada vez que lo juego, me engancha más. Vamos a crear esto aquí. Porque es que tiene tantas cosas. Y luego cooperativo es súper rápido. Es increíblemente rápido. Porque mientras uno pilla madera, el otro pilla la piedra. Y cazar es muy fácil. Porque se ayudan entre los dos. Tenéis que ver el gameplay anterior, si no lo habéis visto. Es... Me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo. Vale, vamos a establecernos por aquí. Más que todo para... Para avanzar esto. Ah, y lo puse en español. Bueno, mexicano. Español, mexicano. Y bueno, es algo. 1F. 1F. Vale, voy a ir pillando cosas. Los recursos. Mira ahí delante hay un lobo, ¿lo veis? Uh. Casarlo va a estar difícil. Porque no tengo... No tengo piedra para lanzarle. Y vamos a buscar... Piedras. Piedras. Si me pega... Me va a matar. Así que vamos a... A buscar piedras. Y tengo que buscar comida. Vamos a buscar comida. Es que maté el super lobo ese. Y soltó. Y soltó unos pedazos de carne gigante. Pero claro. Como no tengo espacio. No pude pillarlos. Vale. Yo creo que con esto. Ya podemos hacer las piedritas. Para lanzarle. Y... Nos vamos a comer. Un... Super lobo. Venga, vamos. 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 Primero quiero buscar comida. Es que ya me va a empezar a saltar el arma. Vamos. Vamos. Paquetamos. ¿Dónde está? Me interesa más llegar a la base. Que comerme. Que cazar el lobo. Voy a perder mucho tiempo cazándolo. ¿Veis? Es que se hace duro. Se hace muy duro. Y aún me queda mucho por caminar. Necesitamos unos honguitos. O bien. Unas frutitas. No, no. Me voy a caer. Me voy a caer. Increíble. Que ni una. Pobre fruta. Uy. Un hongo. Bueno. Es algo. No estaba aquí. No está aquí. Aquí. Uy, 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 uy. Es algo. Un honguito es algo. Vamos. Ponlo. Me va a empezar. La vida. Mira cómo baja de rápido la vida. Increíble, eh. Increíble. Te mueres. Te mueres un plispas. Vamos. Un plispas. O un plispas. Da igual. Una mezcla ahí. Vale. Puedo caminar un poquito más. Bien. Se puso blanco. Por ahora es algo. Por ahora es algo. Vale. Venga. Allá arriba hay comida. Tengo comida guardada. Tengo comida guardada y mucha. Mira. ¿Sabes lo que tengo ganas de hacer? Bajar. Cuando pille comida y pueda bajar. Y bajar comida. Para cuando comience no tenga que sufrir esto que estoy sufriendo ahora. Venga que está llegando Alex. Sí, sí llegué. Vale. Uff. Señores. Uff. Señores. Hemos pasado difícil. La hemos pasado difícil. Vale. Vamos a ponernos esto. Uff. 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 Ya ves que no es fácil. El juego. Claro. Podríamos dejar. Este. Mira. Aquí morí. Podríamos dejar. Este. Materiales. Donde voy a nacer. Pero claro. Como. Me da pereza bajar hasta allá abajo. Mira. Todo lo que he subido. Desde aquí. ¿No? No. Desde aquí. Entonces. Claro. Es un trabajo. Volver a bajar. Va a ser solo eso. A ver. ¿Dónde fue que morí? Porque. Tengo que pillar todas mis cosas otra vez. Ah. Este ya está cocido. Vale. Que medio. Movilidad. Vamos a subir este. Uno por lo menos. Hombre. Por favor. Uno por lo menos. Que necesito. Mucha madera. Que medio. Debo de tener madera. Poca madera. De toda la madera que tenía. Vamos a subirlo. Otra vez. Tengo frío. Vale. Pues voy a ir a cazar. Porque. De eso se trata. De ir cazando. Para. De ir cazando. Para ir subiendo tus. Habilidades de caza. No sé. ¿Dónde eres? ¿Dónde me mataron? Bueno. Si es que me mataron. La idea. Es que no recuerdo. Ese gameplay. No lo recuerdo. Yo creo que me mataron. Pero bueno. Vamos a entrar. Y vamos a buscar. Eh. La carne del. Del. Bicho. Luego. Hay que buscar. Eh. Cómo. Cómo activar la estación de radio. ¿Dónde está? Aquí. Aquí hay algo. Que se activa. Necesita una. Una llave. Pero vamos. Para que veáis. Veis. La carne. Que soltó. El bicho. Ah. Aquí fue donde morí. Eso que me morí. Fue de hambre. Entonces. O de heridas. No sé. Que se murió. Vamos a. Vale. Voy a devolver todo. Y cuando termine. Volvemos con el gameplay. Para que no estéis ahí. Esperando. Ok. Pero mira. Los pedazos de carne. Que me ha soltado. El bicho. Aquí no hay llave. ¿No? Es que. Es que. Bueno gente. Después de pillar bastante madera. Me voy a ir adentro. Me voy a ir adentro con las tres antorchas. A ver si puedo llevarme tres antorchas. Sí. Me voy a ir así. Voy a calentarme primero. Voy a calentarme primero. No vamos a agastar la antorcha. No vamos a calentar primero. Y después me voy adentro. He pillado bastante madera. He subido un poco las habilidades. Me faltan habilidades de cazar. Que no he cazado relativamente nada. Y empezar a coger el cuero. Y subir esto de nivel. A ver. ¿Qué necesito para subir esto de nivel? Cuero. Y este. Madre y piedra nada más. Pero. Vamos a esperar. A calentarme primero. Uy. Comida. Por si acaso. Esto. Nos vamos a llevar. Estos. Estos ocho. Ok. Vamos a esperar a calentarnos. Bien. Y nos vamos. Vale. Vamos en camino. Y me dice que la siguiente misión es. Descubre dónde va la segunda conexión eléctrica. No quiero gastarla. Porque se me gasta. A ver. Si vemos aquí algo de una llave o algo. No veo llave. Este es el que decía yo. Que me pide la segunda llave. Para abrir la puerta. Y este no me da llave. Vamos a ver cómo podemos hacer. Ahí y aquí. Este aquí. Me permite entrar. Ah. Si. Me permite entrar. A ver. Que hay aquí. El mensaje. Vale. Ese es el mensaje nada más. Ah. Pero por aquí puedo entrar. No. Bueno. Sigo buscando. Eh. Bueno. Sigo buscando. Eh. La famosa llave. Pero no la consigo. Mira. Zapatos de madera. Vamos a ponérmelos a ver. A ver. Ok. Que los otros se me habían partido. Vamos a meternos por aquí. Uh. No duró nada. Jeje. A ver qué hay aquí. Este humo me imagino que me mata. De todas maneras. No veo nada interesante. Allí. Donde está el humo. Y esta antorcha. Tiene pinta que se va a acabar. Eh. Los zapatos. Otra vez. Vamos a buscar. Con calma. A ver. Si consigo algo. Vamos a buscar. Ok. Aquí. Es donde habíamos llegado antes. O cuando está dando. Por favor. Remueva la tarjeta de acceso. Y donde está. Esa tarjeta. En teoría. No hay más. Donde buscar aquí. Porque aquí. No tiene pinta. De que sea por aquí. A ver aquí. Hey. Aquí. Este salón. Oscuro. Vamos a poner un poco de zoom. A ver. Ajá. Mira que pasó. Los niveles inferiores. En Río no están. Bueno. El nivel 2 aún está. Pero el nivel 3 es un infierno. Hoy hay gente gritándose. Aquí hay otro nivel. Hey. Nuevo objeto de misión. Tarjeta de acceso de depósito. Ayayayayay. Ayayayayay. O sea que ese es el. Que me permite entrar. En la puerta que está por allí. Vamos a ver si es cierto. Este de aquí. Ajá. Aquí estamos. Se me está terminando. La antorcha. Ya ilumina muy poquito. Barra energética. Qué más. Comida enlatada. Que no tengo ahora espacio. Esto no alumbra nada. Ok. Vamos. Comida energética. Una llave. Inglesa. Ay. Espera. Espera. Esa antorcha. Ok. Ahora sí. Llave inglesa. Voy a tirarla aquí. Y ha quedado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ha quedado mi llave inglesa? ¿Dónde ha quedado mi llave inglesa? ¿Dónde ha quedado mi llave inglesa? No la veo. Bueno. Voy a salir. Voy a volver a entrar con más antorchas. Qué rabia me da no tener suficientes antorchas. Venga. Una. Dos. Ay. Ya me la hice. Vamos a dejar las barritas energéticas aquí. Ok. Una. Dos. Y tres. Vale. ¿Y qué dejamos? Vamos a dejar el bate o algo de eso. Ok. Vale. Tengo las tres. A ver. Tengo las tres. No. Esta no la tengo cargada todavía. Vale. Y me dice que me ha dado un punto de movilidad. Perfecto. Ahora sí. Vámonos. Vámonos adentro. Que está emocionante. ¿Qué pasa? Me juego. Cada vez me gusta más porque descubro cosas nuevas. Me da rabia que por dejar la llave inglesa a un lado la tiré y no la consigo ahora. Aquí está. ¿No? No. Hacha de piedra. ¿Y la llave inglesa? Aquí está. ¿Ey? ¿Dónde dio? Aquí. Está lleno. Vale. Tira el hacha. Ok. Y el hacha está allí. Perfecto. Vamos adentro otra vez. Y veo que tengo entonces comida. Ay. Ay. Qué rabia. A ver. Ya vuelvo. Vamos a ver esto. No. Es que la llave inglesa no la puedo dejar. No. Es que la llave inglesa no la puedo dejar. Entonces. Dejamos la madera. Vale. Esta ahí vamos dentro. Y ya se está terminando esta antorcha. ¿Veis? Es que no dura nada. Eh. No dura nada. Quiero que se termine. Porque va pagándose poco a poco. A ver. ¿Dónde más puedo buscar? Vamos. Terminan. Ok. ¿Dónde más puedo buscar? Ok. Ok. En teoría. Aquí no hay nada. ¿No? Hay una puerta que no abre. Ok. Ok. A ver. No resistiré sin comida. Bueno. Pues come. 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 Ok. Y este. Sigue diciendo lo mismo. Remueva la tarjeta. Aquí tarjeta. O la removeré. No dice nada de remover. Remueva la tarjeta de acceso. Ah. Ok. Voy a intentar. Ver si le puedo dar un clic aquí. Ya la puerta está abierta. Vale. Por ahí me metí. Sí. ¿Aquí qué hay? Nada. Ay. Bueno, última antorcha Que voy a encender ahora Porque no se ve nada A ver Nada Vamos a ver aquí No se ve nada, nada, nada A ver, es que habla de niveles Superiores, inferiores Y no los veo No veo la manera de entregar esos niveles Por lo menos por aquí A ver Ahí adelante parece que no hay puerta Este parece que se termina aquí No veo como entrar Bueno, nada, voy a salir de aquí Descubro donde va la segunda conexión eléctrica Bueno, pues vámonos Ya hemos estado aquí Veo que no consigo nada Y vamos a... Se me quedaba algo, ¿verdad? ¿Puede ser un hacho? Es que no quiero dejar nada Creo que había dejado una chita por aquí O ya lo cogí Bueno, vámonos Bueno, se va a terminar la antorcha justo a tiempo Tres antorchas me gasté Solo por venir a investigar Vale, pues hemos sacado comida Y ahora toca ver dónde va la segunda conexión eléctrica Ah, a ver, es que esta Queda aquí Esta será la segunda Bueno, vamos a intentarlo Me hace falta cazar mucho Me hace falta cazar mucho Eso quiere decir Eso quiere decir que vamos a buscar madera Este me va a dar movilidad Reduce el consumo de resistencia Vamos entonces a intentar cazar Vamos a intentar cazar Y... Es que fíjate Y el no tener las... Las otras mochilas Me impide ir con todo lo que quiero ir Es un lío, ¿eh? Es un lío Yo de momento Una trampa me la llevo Vamos a dejar la comida enlatada Me voy a llevar esta Eh... ¿Os recordáis del machete? ¿Qué ha pasado con el machete? ¿Qué ha pasado con mi machete? Eh... Esto Creo que me va a servir a mí Para hacerme Ahora mismo Un super hacha Ah, solo me lo puedo hacer de... De tendón Vale Pues nada Si no puedo hacérmelo de esto Vamos a dejar esto Todo me es necesario, ¿eh? Es increíble Oh, lleno Que soy lleno Pero la comida me la llevo, indudablemente Vale Empaco Y me llevo la lanza Bueno Señores Nos armamos de valor Y nos vamos Hasta la otra Electricidad Voy a ir Voy a ir andando hasta allá Tratando de cazar Buscando Materiales Así que yo voy a dejar este gameplay hasta aquí Espero que te haya gustado Ha sido provechoso Mira, tengo una llave inglesa Que no sé para qué me sirve Ah, pero mira Esta tiene durabilidad Pega 13 19 Ah, pega bien, ¿eh? Vamos, vale Pues voy a dejar este gameplay hasta aquí Como lo dije Nos vemos en un próximo gameplay Espero que lo hayas disfrutado Como lo disfruté yo Dale like si te ha gustado Compártelo Y sobre todo Comenta, comenta Lo que quieras poner Yo todo lo leo Hasta la próxima Y chao, chao, chao Chao, gente Chao